Miren esta delicia. Delicioso ceviche de trucha. ¿Quieres saber cómo hacerlo? Acompáñenme. Hola, hola mis alajitos, ¿cómo están? Les saludamos con nuestras ricas truchas porque hoy vamos a hacer un delicioso ceviche de trucha. Mis alajitos, me encuentro por aquí con Nancy que también está pescando. ¿Qué te vas a preparar? Creo que tú te vas a preparar este, ¿cómo se llama este? Yo voy a buscar un trucha, ¿verdad? Trucha. Yo voy a especializarlo en la casa porque quiero no darme la receta. ¡Mucha, mamá! Sí, aquí ha aprendido a tirar. Siga tirando, niñas. ¡Vamos! Por acá también está el machito, igualmente vas a pescar, ¿sí o qué machito? Aquí viene. ¿Y qué vas a preparar tú el día de hoy? ¿La especialidad de la casa también? Así que mis alajitos, vamos ahorita a preparar esta deliciosa trucha que aquí mismo se pesca y aquí mismo se prepara o te preparan como ustedes gusten. Es lo que me encanta de Piscicola Ordoña y mis alajitos que ustedes pueden venir y visitar y disfrutar de este hermoso lugar. ¡Vamos ahí! Y mis alajitos, como siguiente paso procedemos a limpiar bien la trucha porque ustedes saben que tienen escamas. Así es como se ve la trucha aquí en la provincia de Loja, en la parroquia Santiago. Si no conocen dónde es Santiago, es antes de llegar a Loja. Se pueden dirigir viniendo de Saraguro. En este Santiago es un letrero grande. Y saben, se me hace agüita la boca porque este pescado es un agua súper limpia, súper natural de aquí, de la zona. Mis alajitos, aquí tengo a nuestra chef, a la personita que me va a enseñar a hacer un ceviche, pero no es cualquier ceviche. ¿Es ceviche peruano? Peruano. Peruano. Así es. Bueno, les presento a doña Marcelita. Ella es la propietaria de este lugar, que cocina en este lugar con todos los productos naturales que tiene aquí. Y la verdad estoy fascinada porque sabe mucho, mucho. Tienen que llegar aquí a conocerla. Ya. Entonces, ahorita me está explicando, bueno, el procedimiento para que la carne de la trucha se cocine. Aquí ya tenemos, hemos sacado lo que es la piel de la trucha, también las espinas, y aquí está la carne pura picadita. Ahorita va a ponerle limón, ¿verdad? Sí, limón para que se cocine. Exactamente. Y le dejamos un ratito reposar en la nevera un ratito, unos diez minutitos, para que llegue al proceso de la cocción. Así es. Se cocina solo con limón. Mis alajitos, yo sé que va a estar bien rico. Estoy feliz por eso. Vamos a seguir exprimiendo limón nosotros por acá. Le echamos de una vez una pizca de sal para que vaya agarrando el saborcito. Chévere. Ya. Ahora esto, le vamos a poner un ratito en la refri. Ah, en la refri. En la refri. Muy bien, entonces continuamos con el resto del proceso. Chévere. Chicos, seguimos aquí, seguimos aquí. Pero miren, nos encontramos con un personaje por acá de la zona. Vamos a presentarle el día de hoy a nuestro amigo. A Zornes jefe. Buenas, buenas. Estamos acá con el Kanti. Un saludo para todos los seguidores. Y acá de Jefferson, Zornes jefe. Un saludo para todos los muchachos por acá. Saluden, saluden, saluden. Muy bien. Hola. Conociendo a Kanti. Así de Kanti. ¿Cómo se hace en redes sociales, Kanti? En TikTok, el Kanti. En Facebook, el Kanti Comedia. Chévere, chévere. Un gusto, brother. Aquí está también Manny. Luisito. Mis alajitos, ahora sí. Bueno, les presento los ingredientes que vamos a usar para este delicioso ceviche. El tomatito de riñón y tomatito de árbol. Que eso de aquí solamente se licúa y ya. Aquí tenemos el fondo que está hecho con la piel de la trucha, con la cabecita de la trucha, cebollita, pimiento. Por acá tenemos juguito de limón, juguito de naranja. Tenemos aquí el cilantro o culantro. Por acá tenemos la cebollita ya picada. Y por acá tenemos también la deliciosa carne de trucha. Miren, mis alajitos. Esto de aquí ya se está cocinando. Ya le hemos puesto sal, ya le hemos puesto limón y se está cocinando así. Solamente con limón, mis alajitos. Según la enseñita Marce, este ceviche es al estilo peruano. Mis alajitos, estoy muy emocionada. Ahorita sí, vamos a los toques finales, mis alajitos. Vamos a licuar esto. Así que acompáñenme. Y a ella le entrebramos con el fondo. Qué genial. Le cernimos. Le cernimos. Oiga, yo lo he pasado aquí diciendo cerní. Yo le estaba dando a mi marido de, bueno, yo sé preparar de otra manera. Ustedes saben, hay diferentes formas de preparar. Miente. Pero vamos aprendiendo. Vamos mejorando. Eso es lo importante. Mis alajitos, les cuento que aquí tenemos todos los ingredientes para este delicioso ceviche de trucha. Bueno, por aquí tenemos la cebollita, el juguito de naranja, juguito de limón, el rico cilantro o culantro, como le llaman. Este de aquí es el acompañamiento. Por aquí tenemos ya la carnecita cocida de la trucha. Aquí como ustedes pueden ver, picadita, sin huesitos y sin piel. Como nos ha enseñado doña Marcelita. Por aquí también tenemos pimienta, sazonador para pescado, sal. Acá tenemos, ah bueno, esto ya dije, ¿no es cierto? Y por aquí tenemos este, el juguito del tomate de riñón y también el tomate de árbol. Así que mis alajitos, en este momento vamos a llamar a nuestra chefcita para que nos enseñe. Doña Marcelita, venga por aquí para que nos ayude a mezclar, porque tú sabes, yo creo que las porciones que se deben poner, yo te les pongo además, ¿no es cierto? Sí, ahora estamos ya culminando con la preparación. Ya tenemos todo listo, vamos únicamente a aderezar ya todo, ¿ya? Tenemos aquí la trucha que ya estaba lista, le incorporamos acá, ya estaba lista con su picado, su tiempo respectivo de marinado, lista para hacer ya acá integrada. Debíamos, a ver, ponerle acá previo acá. Ah, ya, 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 ya. Sí. Para que le cocine. Sí, el limoncito acá, para que ya curtirle a la cebollita. Esto le damos aquí, le revolvemos con salsita. Qué rico. Y aquí mismo también le agregamos un poquito de cilantro para que ya vaya agarrando el saborcito. Ah, ya, ya, ya. Para que vaya agarrando. Los secretos. Sí. Entonces, sí. Ya, me imagino que le falta un pelito más de salsita. Sí, sí, sí. Para que quede justo el saborcito. Estamos buscando. Sí. Y aquí damos la vuelta, mezclamos, mezclamos. Esto muy bien, para que se integre toda la cebollita con el limón. Qué rico. El limón y la salsita. Ya. Ya. Una vez que le tenemos ahí lista, vamos a dejarle ahí un momentito. Un momentito. Que repose. Vamos a rectificar un poquito la sal. Sí. A pesar que ya lo reciclamos totalmente cuando ya costé con cebolla, con todos los ingredientes. Ajá. Pero bueno, nos rectificaba antes. Sí, sí. Ajá. A que salga bien rico. Ajá. Bueno, ahorita ya agreguémosle. A pesar que debíamos esperar un ratito más, pero agreguémosle, ¿ya? Ya. Agreguémosle para... Eso. ¿Quién nos coge la noche? Ajá. Sí, sí, sí. Agreguémosle. Ajá. Y le ponemos la cebollita. ¡Qué rico! Sí. Sí. Este es una delicia. Es súper nutritivo. ¿Sí? Súper nutritivo. Súper nutritivo. Ya que la trucha es muy rica en alto proteínos, en contenido proteico. Miren, miren, miren cómo se mezcla todo esto, mis alajitos. Agregamos el cilantro. El cilantro. Súper bien. Le agregamos el juguito de la naranja. Sí. Ajá. Wow. Sí. Le agregamos, a ver, un pelito más también de la pimientita. Sí. Y si le creemos picante, aquí es el momento de agregarle el picante, ¿ya? A ver, le agregamos también un poquito de este sazonador para que tenga aporte un saborcito. Ay, sí, sí, sí. Sí le da un sabor rico también esto. No mucho a penitas. Pero igual, aporta. Sí. Y por acá tenemos el canguilcito. Eso. Y también los chifles. Sí. Ay, no le pondré mucho camino. Me gusta. No, no, es bien poquito. Es un pelito. Es un pelito. Más que todo, eso no es picante tampoco. Ah. No, no es picante. Es solamente sabor. Para que le dé el sabor. Sí, no es picante. Sí, no es picante. Ahí. Se me hace agüita. Ah. Vamos a emplatarlo con lechuguita. Acompañarle de los chiflecitos canguil. También se le puede acompañar con camotito, con choclito. También queda perfectamente bien. Ajá. Pero esta vez hagámoslo con... Con lo que tenemos. Con lo que tenemos. Sí, sí. Hecho en casa. Aquí los chiflecitos, el canguilcito, pero esto está fresquito todo. Recién hecho. Sí. Sí. Gracias, doña Marcelita. Nos ha abierto las puertas de su casa. Nos ha abierto las puertas de la piscicultura Ordóñez que ustedes pueden venir a visitar. Miren esa belleza que tienen atrás. Pueden venir con su familia. Ya. Le ponemos... Ahora sí. Aquí le ponemos el ceviche. Miren esta delicia. Ya. Ahora le agregamos los chiflecitos. Yo les he montado ahí mismo. Unos chiflecitos. Comida fina parece eso. Esta comida es una delicia. Yo nunca había probado ceviche de trucha. O sea, nunca. Ya. Ahora ahí va el ceviche con su canguilcito. Wow. Y esté listo para que lo pruebe. Ahora pruébelo. Vamos a probarlo mis alojitos. Vamos a probarlo. Estoy emocionada. Muchas gracias. A ver. A ver. Pruébete. Muchas gracias. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Que nos falta sal. Le ponemos sal. A ver. Qué rico Qué interesante mis alajitos Delicioso Nunca había probado un ceviche así Recomendado mis alajitos Ahora estamos sirviendo Por aquí está Hemos conocido a un talento Cantinflas de aquí de Santiago Va a probar El ceviche ¿Usted ya ha comido ceviche de trucha alguna vez? He probado pero No sé si lo haría bien pero yo creo que ustedes se lo han hecho bien Vamos a ver Cómo sabe Ahora vamos a probar Está buenísimo, yo no he probado esto de verdad Pero Mejor que el camarón Mienten Ven Ricitos Venga Ricitos Cucharitas Cucharitas, cojan cucharas chicos, aquí hay cucharas Los chicos por acá ya están probando ¿Qué tal nace el ceviche? Riquísimo Delicioso Nunca había probado mucho Muy bueno ¿Qué tal cuñado? ¿Qué tal? No me quedan de probar algo nuevo a mi pareja Muy bien Machito cuéntanos ¿Qué tal tú? Bueno, hoy te voy a probar a ver qué tal Ceviche de trucha Ya tú pases el 18 chicos Un saludo con tus manos Doña Mercedes Doña Mercedes, agradezale Ahí está Luchito A ver Vamos a ver ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Primeras impresiones? ¿Primeras impresiones muchachos? Está súper bueno muchachos Delicioso ¿Recomendado? Recomendadísimo Muy bien, muy bien Y aquí me han servido de mí chicos Miren Se me hace agüita la boca chicos Mis alajitos Esto ha sido todo por la receta del día de hoy Espero les haya gustado Estoy muy agradecida con Doña Marcelita y Don Orlando Quienes nos han abierto las puertas Para poder hacer esta deliciosura con sus truchas Muchas gracias a ustedes Y sean siempre bienvenidos Muchísimas gracias Así que chicos Gracias Visiten Piscicolor Valles Y chao chao Visiten Piscicolor Valles Chao chao De nuevo Adorante para allá Visiten Piscicolor Valles Chao 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 Gracias.